Siempre nos preguntamos, ¿de dónde vienen las criaturas que nos suelen atacar en la noche? En este video hablaremos de su origen, como también de algunas curiosidades. Así que desde ya, te doy una alerta de spoiler. Si aún no jugaste Darkwood y no quieres spoilearte de la historia, aún estás a tiempo de salvar el video. Ya dado este aviso, empecemos con el video. Pondremos a los enemigos en tres categorías. Estos son los animales, las personas infectadas y las aberraciones. Empezaremos por los animales. El primero será el perro. Estos son perros comunes que al estar tantos años solos en la naturaleza, retomaron una vida más salvaje. Y empezaron a agruparse en jaurías. Su comportamiento suele ser neutral, pero esto cambia si se invade su territorio. Ahora sigamos con su variante, el perro gigante. Los perros gigantes son básicamente perros mutados por el bosque. Esto se puede confirmar en el prólogo. Si decidimos no matar al perro del doctor, en un futuro, al volver a su casa, nos encontraremos con el mismo perro, pero este completamente mutado. Los perros gigantes cuentan con un crecimiento excesivo de la masa muscular. Son muy solitarios, con un comportamiento agresivo anormal. Al ver cualquier ser vivo, empezarán a atacarlo. Y esto no excluye a sus hermanos, los perros pequeños. Un dato triste es que los perros gigantes pueden preñar a las hembras pequeñas. Pero las hembras pequeñas no pueden dar a luz a los cachorros por el excesivo tamaño de sus cuerpos. Ahora seguiremos con las personas infectadas. La plaga afecta a las personas en dos formas. La aflicción puede ser física o mental. Comenzaremos con los físicos. Los síntomas físicos son los siguientes. Crecimiento anormal en ciertas partes del cuerpo. Pérdida parcial del cabello. Agresividad desmedida. Ruptura del cuerpo. Empezando desde el cráneo hasta el tórax. Cuando la persona entra en estado terminal de la enfermedad, se convierte en un chomper. ¡Chompers! Su nombre es un juego de palabras en inglés, que en español sería algo como el mordedor. Nombre el cual lo describe a la perfección. Este tiene una boca gigante. Empezando desde el cráneo y llegando hasta la cintura. Existe una teoría que las personas aún son conscientes al estar en este estado. Aunque no pueden controlar su propio cuerpo. Esta teoría toma fuerza debido a que existen algunos infectados, los cuales son conscientes de sus acciones. Un claro ejemplo es la novia en la boda. Pese a su estado avanzado de la enfermedad, ésta aún es capaz de formular palabras. Al no encontrar alimento cercano, éstos entran en un estado de suspensión. Y solo despertarán cuando sientan a una presa cerca de ellos. A diferencia de los salvajes, los chompers no son amistosos con nadie. Si un chomper ve a un salvaje, éste atacará de inmediato. Pese a que ambos comparten la plaga. Ahora empezaremos con los enfermos mentales. La plaga también causa estragos en la mente de los enfermos. Pero en este caso, la transformación es más lenta, a diferencia de los síntomas físicos. Entre los síntomas mentales está Una vez el infectado entre en estado terminal, éste perderá todo rastro de humanidad y se convertirá en un salvaje. A partir de ahora, la persona vagará por el bosque y se reunirá con otros salvajes, como si se tratara de una nueva sociedad. Cabe recalcar que en todo momento, los salvajes son controlados por el bosque. Existen tres clases de salvaje. Ahora tenemos al salvaje con bastón. Éste es el más fuerte y resistente de su clase, como también es el artífice de los rituales en el bosque. Cuentan con una cornamenta en su cabeza y su ya característico bastón, con el cual trazan los símbolos que se necesitan para hacer el ritual. Ahora tenemos al salvaje común, o también conocido antiguamente como los cuellos rojo. Éstos tienen una cornamenta más prominente y su rol es ser el asistente de los salvajes con bastón. Ya sea ayudarlos con los rituales o cumplir la función de guardaespaldas. No cuentan con ningún tipo de arma, sólo atacarán con sus puños. Pero que esto no te engañe, son los más rápidos de su clase y también son los más agresivos. Y ahora tenemos al salvaje tirapiedras. Es el más débil de los tres y es el que está en el último escalón. Éstos acompañan a los salvajes cornamentados y no son partícipes de ningún tipo de ritual que se conozca. Aberraciones Primero, aclararemos qué es una aberración. Las aberraciones son creaciones del bosque y son hechas mediante rituales. Para ello, los salvajes dejan un cuerpo humano y al lado un animal, insecto o planta. Seguido, el bosque utiliza su esencia y crea una nueva criatura mezclando dos especies. Entre las aberraciones están Banshees, hombres setas, arañas humanas, cien pies y swampers. Empezaremos por la Banshee. Las Banshees es el resultado de mezclar al ser humano con un cuervo. Estas sólo aparecen de noche y el observarlas es mortal. Al hacer contacto visual con una, ésta dará un alarido. Seguido, toda la luz a su alrededor se apagará y de su moribundo cadáver saldrán sus crías. Las Banshees pueden tener crías sin necesidad de morir. Estas hacen nidos en lugares altos y empollan a sus huevos. Aquí les daré un dato curioso y algo triste sobre las Banshees. Si una Banshee pierde a una de sus crías, ésta romperá en llanto. En este estado, la Banshee no gritará si la vemos de frente. Incluso podemos acercarnos y ésta no hará nada más que llorar. Ahora tenemos a los hombres setas. Los hombres setas es la fusión de un ser humano y diversos tipos de hongos. Éstos pasan toda su vida enterrados en el suelo y sólo es visible los hongos que están en todo su abdomen y cabeza. Al detectar a un ser vivo, éstos se levanten del suelo y proceden a atacar. Aunque debido a la inestabilidad de su cuerpo, éstos estallan a los pocos segundos. Sorpresivamente, los restos de su cuerpo no dejan setas, sólo carne extraña. Ahora tenemos a las arañas humanas. Las arañas humanas, como su nombre lo dice, es la mezcla entre un humano y un arácnido. Éstas cuentan con dos o más cabezas. Son lentas al observarlas, pero al perder contacto con una de ellas, éstas aumentan su velocidad en un 400%. Éstas no producen telaraña. Se pueden dividir con sólo arrojar una parte de su cuerpo. Tienen el daño más bajo entre todas las aberraciones, pero son efectivas contra barricadas, así que ten mucho cuidado. Ahora tenemos al cien pies. Otra variante de la mezcla entre un humano y un insecto. El cien pies puede tomar el control de cualquier cuerpo y manejarlo a su antojo. Éste arranca la cabeza y un brazo de su víctima y se inserta cerca de la columna, sacando su cola por donde solía estar el brazo de la víctima. Pasan parte de su vida en el suelo y sólo salen para cazar. Al matar un cien pies, en realidad sólo matamos al cuerpo que éste controla. El cien pies abandona el cuerpo ya muerto y se va en busca de otro. Y ahora tenemos a los Swampers. Su nombre viene de otro juego de palabras que significa pantanoso. Los Swampers son el resultado de una mezcla de una lagartija y un humano. Éstos pasan su día bajo el agua. Cualquier criatura que toque el agua cerca de ellos se convertirá en su presa. En su boca cuenta con una glándula que es capaz de expulsar una masa pegajosa. Ésta atrapa a sus víctimas. Los Swampers son sumamente rápidos y mortales. Al estar en el agua son capaces de dar un salto de más de 5 metros sobre su víctima. Su método de reproducción es todo un misterio. Por el momento sólo se conoce su creación mediante rituales. Éstas fueron muchas de las criaturas vistas en el juego. Lamentablemente el video nos quedó corto. Pero aún queda mucho material por ver. Gracias por ver este video. Si te gustó no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.